Saludos, seguidores de la oscuridad. Somos D&D, una organización macabra, y hoy le sumergiremos en una historia de terror y desesperación, protagonizada por Fede y sus amigos, quienes se aventuran en un viaje que los llevará al borde de la locura. En el último video de Fede, presenciamos como él y sus amigos llegan a las misteriosas coordenadas, sumergiéndose en un mundo de sombras y secretos oscuros. ¿Qué carajos es este lugar? ¿Qué es este lugar? WTF ¿No lo puedo creer? ¿Qué es este lugar? Esto es satanismo. Esto es satánico. ¿Por qué esto está en medio de la nada, güey? ¡Shh! ¿Se escuchó algo? ¿Ese grito? ¡Cuidado! ¡Hay alguien durmiendo! ¡Hay alguien durmiendo! ¡Puercos! ¡Eso los usan para hacer brujería, amigo! ¿Es un puerco? ¡Sí, es un puerco! ¡Para rituales! ¡Eso los usan para hacer rituales! ¡Sí! ¡Es enorme! ¡Es enorme esa masa! ¿What? ¡No! ¡Mira! ¡Miren! ¡Es aquí, güey! ¡Es la de Alfa! ¡Es aquí! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No! Es la casa rosada, es la casa rosada, es la casa rosada Es la que dijo Minimini Minimini no se... No podemos estar aquí, güey A ver, a ver, a ver, a ver Pausa, güey, si Minimini dijo no vayan a la casa rosa Vamos a ir a la casa rosa Si ya estaba acá, güey, ¿qué vamos a hacer? Güey, hay que investigar a un ser por fuera, güey Necesitamos investigar algo Hay gente, cabrón, hay un chingo de gente aquí ¿Es la casa rosada o no? Es la casa rosa, 100%, güey ¿Qué es lo que se llama? Alfa está aquí Alfa está aquí No hay casi tanto ruido, güey Ahora, ¿por qué en el mapa no se ve la casa, güey? Porque está en medio de los árboles, güey No hay casi tanto ruido Vamos a entrar, vamos a entrar ¿Qué, qué, qué vamos a hacer? ¡Nos, qué, una! Vamos a entrar de una, cabrón Aquí están las respuestas Dentro de la casa rosada Se topan con los temidos payas soldados Guardianes de la oscuridad que casi los descubren ¡Nos, qué van a entrar! ¡Oh, qué van a bajarlo! ¡Nos, qué van a bajarlo! ¡Ve ahí alguien! ¡Ve ahí alguien! ¿Eh? ¿Cómo que hay alguien? ¡Amigo, hay alguien ahí! ¡No está mal! Te dije, pero te dije que había alguien ahí ¡Shh! Amigo, tiene unos cuernos, no tienen cuernos Son alfa soldados En este punto ya estamos atranados ¿Creen que tenemos que buscar respuestas? ¿No creen que hay un chingo de respuestas aquí? Entonces avancemos para el otro lado Rápidamente se refugian en una habitación Donde encuentran un cuadro macabro Con la siniestra imagen de nuestro mejor aliado El doctor Lizárraga Sembrando el pánico en sus corazones ¡No mames! ¡Es el doctor Lizárraga! ¡Es el doctor Lizárraga! ¡No, no puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Es la casa del doctor! ¡Es el cuarto de la doctor! ¡Está vivo! ¡Es el cuarto del doctor! ¡Es el doctor Lizárraga! ¿Qué es esto? ¡No puede ser! ¿Qué es esto? ¡No, no, no toques güey! ¿Qué es esta mierda? No lo puedo creer ¿Qué es esta? ¡Es el cuarto del doctor! ¡No, no, no! ¡Mira, mira, mira! ¡Está vivo! ¡No, no, no! ¡El doctor está muerto! ¡El doctor no puede estar vivo! ¡El doctor está muerto! ¡Eso es un p*** cuadro! ¡Puede ser de Luli! ¡Puede ser Luli! ¿Qué es esto? Al salir al jardín presencian un ritual aterrador en el que el pobre payaso Duffy es víctima de un destino cruel ¡Shh, shh, shh! Son gritos Son gritos Son gritos Son gritos Son gritos Son gritos Ojo que hay Ahí venían los gritos ¡Puede ser un ritual! ¿Qué? 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 ¿Es Duffy? ¿Es Duffy? ¿Es Duffy? ¿Es Duffy? ¿Por? ¿Es un ritual o qué pedo? ¿Qué hace aquí Duffy? ¿Eduffi? ¿Eduffi? ¿Puedes sacar los limpiadores? Escúchame, escúchame, escúchame Pásame, pásame la... ¿Puedes sacar los limpiadores? ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué? ¿Qué hace? No lo puedo creer ¿Eduffi? ¿Cómo? ¿Qué hace? No, 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 no ¿Qué hacía? ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No está haciendo nada Está como loco ¿Qué? ¿Qué? ¿Se tiró? ¿Qué? ¿Se tiró? No, pero wey Algo le están haciendo Algo le están haciendo Algo le están haciendo Amigo, lo tiró a alguien Se lo llevaron Se lo llevaron Hay que ir 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 ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? No puede ser La? No, no, no No puedo ser No puedo ser Guay, además es un ritual Cabrón Está lleno de as Es un ritual Está mal wey Te lo juro Vámonos cabrón ¿Qué? ¿Qué estamos haciendo? No podemos estar aquí mucho tiempo Esto está muy mal En serio No, no, no ¿Qué mierda es esto? ¿Qué mierda es esto? ¿Qué mierda es esto? ¿Qué? No No ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no ¿Qué mierda es esto? ¿Qué mierda es todo esto? Es irreal, es irreal ¿Usted se cuenta que son unos mierda cuernos esto? Son unos cuernos Hay seis tumbas Hay seis Observan a los payas soldados dirigirse hacia un lugar mientras gritan el nombre de nuestro más fiel aliado, Alfa Fede, decidido a descubrir la verdad, se aventura solo hacia el lugar del ritual, ocultándose entre las sombras para documentar cada detalle Están estando, Alfa Están viniendo para acá, me parece, eh No, no están viniendo para acá Sí, ya vi, ya vi, ya vi Ya vi yo aquí ¡Hala c*** de la madre! Hay que grabar todo Hay que, hay que documentar toda esta m*** Todo, 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 por favor No, no, no vamos a estar todos juntos porque nos van a ver Hay que dividirnos, sí, hay que dividirnos Sí, hay que dividirnos Wey, graba con tu teléfono, vamos, vamos Pará Allí en la pula, allí en la cadera ¿Quién es acá? No, 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 no te vayas solo ¿Quién es ahí? ¿Quién es ahí? What the f*** No, agáchense, agáchense, agáchense Pero la presencia de Alfa no pasa desapercibida Y en un escalofriante momento Se revela ante él Fede, paralizado por el miedo Se enfrenta a él mientras nosotros Permanecemos ocultos observando todo Alfa 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 Sshhh, vais ici Alfa Alfa Pero la historia no ha terminado, mis queridos espectadores. En este ritual, una figura misteriosa disfrazada como un payasoldado, pero con una túnica roja, emerge entre las sombras, según la voz de esta persona y las palabras, coinciden perfectamente con el mismísimo doctor Lizárraga. ¿Por qué no estarán aquí? Hijos de Alfa, hoy, en esta noche de iniciación, abandonamos nuestra humanidad para alcanzar la vida eterna. ¡Vente! Es el doctor Lizárraga. Es el doctor Lizárraga. Es el doctor Lizárraga. Es imposible. ¡Poder! 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 ¡Fede! ¡Poder! 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 ¿Cómo que eres tú, Fede? Agarrar una Fede Agarrar una Fede Agarrar una Fede Agarrar una Fede Los payasoldados los rodean en un frenesí de caos y oscuridad, y mientras luchan por su vida, huyen hasta llegar al auto, escapando por poco de la casa rosada y sus terrores impíos. Pero la historia no ha terminado, mis queridos espectadores. Nosotros conspiramos en las sombras, preparando el siguiente capítulo de esta escalofriante saga.